Muy buenas a todos soy Pokefino y aquí os traigo una nueva información sobre la película número 17 de Pokémon XY llamada Diante y el Capullo de la Destrucción. Bien pues hoy básicamente, o bueno, ha salido básicamente la información, digamos, el argumento o la trama que va a seguir un poco la película que se estrenará el 19 de julio en Japón. Bien, os paso a redatar lo que dice. La historia comienza en el país mineral de diamante entre el cual Dianze es la princesa. Este es un país situado a gran profundidad donde los Pokémon Carving vivimos juntos en paz. La fuente de energía del país es un diamante gigante llamado el diamante sagrado, que solo puede ser creado por la primera, por la princesa Dianze. Sin embargo, la princesa actual no posee aún el poder semejante para crear el diamante y el poder actual del diamante sagrado está a punto de agotarse. Lo que resultaría el fin del país. Dianze conoce con Ash, se dice que conoce a Ash mejor, y a Pikachu. Y juntos a ellos buscan al originario Xerneas, quien posee un poder sagrado, pero en el camino encuentran el capullo del Pokémon de la destrucción Vietal. Quien se dice que una vez destruyó la vida en Kalos, acecha en Espeida. No he visto, no leí de entre una traducción, con lo cual no he sido yo el que le ha dicho. Bien, ¿a qué se debe la trama esta? Pues, yo creo que la película va a estar enfocada en que Dianze vive en el fondo del subterráneo, como es decir, en el subsuelo con los carbines, como es una metamorfosidad, como hemos comentado antes en un vídeo. Y el diamante que básicamente, pues, como debe ser, como el núcleo donde viven ellos, el país, el núcleo, como aquí el núcleo del planeta, es decir, es un diamante. Pues bien, debe ser que ese diamante se debe de agotar y Dianze no tiene el poder. Y Cernias, a ser un Pokémon tipo hada, pues, tiene la, como las hadas, tiene el poder de poder crear magia, poder crear cosas. Pero, caos, en el camino se deben de encontrar con un, con Cernias que está dormido, como lo encontramos en el juego. ¿Qué puede pasar? Que Cernias se despierte, y se enfrente, no, digo, Vietal se despierte, se enfrente con Vietal, y aparezca la mega evolución para poder, digamos, derrotar a Vietal y poder dormirle. Y así, Cernias pueda, realmente, crear el cristal. Yo creo que aquí la mega evolución va a ser un apoyo, como, todos a por Cernias, para, digo, a por Vietal comada por Cernias, para poder derrotarle y que vuelva a dormirse. Y Cernias pueda cumplir el objetivo. Yo creo que ese va a ser el sinopsis de la película. Sobre el papel de Cernias, pues, no sé, a lo mejor tendrá algún papel ahí, hará algún movimiento para que el movimiento final o será la pieza clave para poder derrotar a Vietal. Ya es que, pero, tiene en cuenta que Cernias es tipo Hada y es débil contra Vietal, así que hay que tener en cuenta. Y, bueno, y Cernias también, así que, cuidado. Bueno, aquí me despido. Espero que os haya gustado el sinopsis o la trama de que va a tener la película número 17, Dian Silla, el capullo de la destrucción. Si os ha gustado, dadle un like al vídeo y suscribiros a mi canal para estar atento de todos los vídeos que voy subiendo. Y pasar este vídeo a todo el mundo que quiera, que quiera, para que lo pueda ver y lo pueda disfrutar. Un saludo y hasta luego.